¡Bienvenido a salir de mi cocina! ¡Con la Olivia Neto y un short! ¡Qué pesado este güey! ¡Pues a donde otra vez! ¡Oye chiquita, diga, ¿es Raulino, no? ¡No! ¡No por si se corta el pelo! ¡Hoy en exclusiva para YouTube y también para Instagram! ¡Oye! ¡Llegamos todos! ¡Volvimos todos! ¡Qué buena onda! ¡Le vamos a contar a la gente en qué motel estaba la tienda! ¡No, pero eso no se cuenta, pues! ¡Pero se quedó! ¡Ni qué motel ni que nada! ¡Me tuve que enjuagar ahí la seque! ¡Quiero saber! ¡No, no! ¡Oye! ¿En qué le pusiste Crespa? Si tú no eras en Crespa, güey. ¡José, tú me conociste Crespa! ¡No, sí! Pero yo te... No, es que te voy a reconocer algo. Se cortó el pelo hace un tiempo, ya lo contamos, para solidarizar con mi Dieguito, que... Muy bien, esa parte está muy bien. Pero hoy día, esta mujer desapareció hace dos horas y volvió dos horas después. Así, con el pelo mojado, viniendo desde la pirámide. Con lo cual es aquí mi propia conclusión. Bueno, es lo que hay, es lo que me queda. ¡Ay! Hoy está media disfónica, qué onda. No, pero está bien. ¿Cómo estás, nene? Bien, pues, aquí. Hoy día como aquellos lunes de antaño. Estos son los lunes que a mí me gustan. Con todos los invitados que ya les vamos a contar, porque hay muchas sorpresas por hoy día. Pero primero que todo, saludar a nuestra fiel teleaudiencia. Sí, oye, háganle algunos mensajes. No veo nada. Aquí estoy operado con los dolores. Mónica Riquelme, la Mónica. Mónica. Hermosa, dice Nicole Franz. Hola, ¿cómo están? Qué rico verlos. Elena de Dinamarca, nene. Bacán. Dale con los cambios, está bien, dicen ahí. Saludos de Santa Cruz. Mira, nene, de tu localidad. Pucón, también. Bueno, mucha gente, están todos conectados. La Crespita Rodríguez. Me andaron cagando, sí, po. La Crespita Rodríguez. Qué tremenda, Crespita. Se van a tener que acostumbrar. Oye, en realidad me hace mucho sentido que me hayan dicho la Crespita, porque hace rato quiero pegar a alguien. Está maravillosa. Mira, yo ando con mi, ¿viste? Con mi pantelín, que es este vendaje espectacular, nene, que me inmoviliza las articulaciones, pero me deja libre mi dedito. Entonces yo puedo hacer mil cosas, pero ya les voy a contar de esta maravilla que nos auspicia hoy día el programa. Pantelín, que está con nosotros. Pero qué rico que estemos conectados. ¿No andai con antiguos costumos? No, sí los tengo acá. Póntelo, póntelo para saludar gente, nene. Porque la gente te quiere ver, nene. Mira, 380 conectados. Porque hoy día tenemos asistentes, tenemos camarógrafos, tenemos de todo. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Como hace muchos años. Volvió al presupuesto. Volvieron los viciadores. Volvieron las chaquetas amarillas también. Además. Sí, señor. Este es el programa que a mí me gusta. El programa líder del mediodía en Chile. Contestosterona. Contestosterona. Y va a volver una amiga más tarde, que no la hemos saludado. Mira, allá atrás está. Pero va a volver una amiga, que no lo ha pasado bien, pero hoy día viene a visitarnos porque tiene un nuevo proyecto. Está regeada. Un nuevo proyecto. No, está regea, 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 regea. Está anda como quiere. Está ahí como querida. No, está ahí como querida. La tona rinda. Tremenda ídola. Ya. Oye. Volvieron todes y todes. Todas y todes. A propósito de todes, quiero... Pero para qué hacías, hijos? Voy a hacer mi primera crítica oficial. Música. Nosotros en este programa siempre hablamos. Acuérdense que vamos a regalar un millón de pesos al final del programa. De hecho, todos los que estén jugando. ¿Están ahí? A lasuertelahoya.cl. Ah, por eso apareció Doña también. Apareció Doña Pita. Apareció Doña. Con su familia y todo. Doña Pita, quien queremos mucho, también es parte de la casa. Un palo regalamos al final del programa. Y ojo, que vamos a regalar premios de 100 luquitas, así aislado. De repente, te pillamos ahí jugando y te regalamos 100 luquitas. Oye. Súper. El fin de semana, ayer, nene, me levanté y dije, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, niños? Vamos a caminar. Y ayer, para que no lo sabían, era el Día del Patrimonio también. Así es. Había muchos lugares abiertos donde la gente podía visitar. Por ejemplo, se abrió La Moneda, estaba el presidente Boric allá. Escuela Militar. Ah, perdón. Pero, Diego... Ay, perdón, perdón. Un impulso. 30 pasos. Bueno, estaba el presidente Boric, ayer, me imagino, no querías ir a visitar. No. Pero, también había varios lugares abiertos. Por ejemplo, se abrió el Palacio Cerro Castillo para que la gente también lo pudiera visitar. Escuela Militar. La Escuela Militar. Claro, hubo mucha gente que fue con niños, todo el tema. Bueno, muy bonito. Yo fui al Cerro Calán, al Cerro Calán, porque se abrió, se abrió dos veces al año, el observatorio del Cerro Calán. Entonces, fuimos con los niños y todo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Voy a caminar. Yo estoy caminando 10 kilómetros. La cosa es que yo camino y me gusta ponerme unas patas de lycra. Salgo siempre a caminar con mis patas de lycra. Mi señora, diciendo que le daba vergüenza. ¿A los Miguel Bosé? ¿A los Miguel Bosé? Tú lo has dicho, Chris. A los Miguel Bosé. Mi señora, diciendo que le daba vergüenza. ¡Astros! ¡Ay, astros! ¡Astros! ¡Astros! No se nota nada. ¡Con el membrillo! No, porque me tapo, me pongo, se puso un polar. Me pongo un polar que me pasa, me pasa, me pasa, me llega hasta la rodilla, la verdad, para puertas van, ¿verdad? Bueno, la cosa es que me tapeto y salí y con un gorro de lana que me regaló mi querido Joaquín Méndez de Isidisi. Llego a la cocina, doña aportillándome, la otra doña aportillándome, todas aportillándome. Yo digo, te invito a hacer el programa un día con esas ridículas calzas que te pongo. Perdón, no puedes, nos lo hemos hecho en el quincho, nos hicimos ejercicio, ¿te acuerdas cuando hacíamos a... ¡Ah, verdad! Pambricio, cuando hacíamos a Pambricio. Sí, me acuerdo. Bueno, la cosa es que salió así y dije, ya me da lo mismo. ¿Qué pasó? Llegaron los dos niños con gorros de lana, es decir, vieron a su papá y dijeron, papá, solidarizamos contigo. La lección de esto es, no hagas lo que la masa te diga que tienes que hacer. Haz lo que tú sientes, 400 conectados que vamos a regalar un millón de pesos al final del programa, hagan lo que ustedes sienten que tengan que hacer. Si ustedes se sienten cómodos con un colalés, pónganse un colalés. Cosa que tú te pusiste una vez también. Sí, me encanta. No, 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 si ustedes se sienten si ustedes se sienten cómodos como la Olivia de Newton John, peinense como la Olivia de Newton John. A mí me aburrí del pelo liso porque ya era leve la tontera. Te ves muy guapa, nene. Quise volver a mis rulos y yo he sido siempre rulos, siempre he tenido rulos. No, pero es que esta guada la cagó. Te juro que te parecís como a Lionel Richie. Pero si siempre ha sido gris. Pero si está en Europe. Ay, me encanta. Ah, muy bien. me encanta. Y bueno, tú andas así, andas feliz, te maquillaste el día, te diste un nuevo look que te veís muy bien. Mira, la gente, la gente, todo el mundo dice que te ves la raja, nene, te ves hermosa. Y se la anuda. Gracias. ¿Viste? Ahora nene nos hace su demostración. 400 conectados. Mueve la tensa. Mueve la tensa. Dale. Acá te queremos ver un día. Vuela, vuela, vuela. Chupi boy, chupi boy, chupi boy. Chupi Arnold. Ajá, 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 Oye, ayer yo me reí mucho de las calzas del Jose, que en realidad te ven muy mal. Pero escúchame una cosa Acaso no tengo la libertad de salir a caminar como yo quiero salir No, pero sí Hoy día tú te has reído todo el día de mis rulos Ay, tú ayer no te reíste de mis patas Pero es que ahí se ve como el hoyo Mira No, para no decirme Se ve como el hoyo No, me dijo Pero partió la contanza diciéndote que te veía así 413 conectados ¿Hace cuánto no los veías? ¿Hace cuánto no los veías? María Yanet Viches Saso Oriunda de Molina Próxima concejala de Molina Me dijeron Sí, ya me lo dijeron Con ofertas para ser concejala de Molina Y este año también ¿Y este mismo? Me soplaron por ahí que te van a ofrecer ¿Cómo se llama? El futuro alcalde de Molina, Felipe Méndez Felipe Méndez me está ofreciendo 430 conectados Vamos chiquillos, regalamos un palo hoy día al final del programa Un palito Saluda con la izquierda o con la derecha? Saluda con la derecha o con la izquierda ¿Qué atrevió? No había entendido el chiste Grande el Rambo Ramírez que está con nosotros A mucha honra A mucha honra Salí lo No te va a ver más Bueno Hola, hola Dice ya Acá está el cagado de la risa Saludo Curicó Bueno Molina Molina toda indecisa No se va a saber por quién votar Dice Alejandra Ibarra ¿Es verdad que ya todo indeciso en Molina? No, si en Molina yo creo que está más que claro ¿Quién va a ser el futuro alcalde? ¿Quién va a ser el futuro alcalde? Este fue bien y me dice a mí ¿Quién me está dando? No, Diego, el José ni hablar Pero de ti, Cris, no me la habrías quedado Pero yo me estaba riendo nomás No, se están riendo la nene Ya, acá dice a grande René Higuita Eso lo inventaste tú René Higuita El danquero de Colombia, ¿se acuerdan? El que se hacía en la escorpión Tenía que ser colombiano Sí, no, pero te vi muy bien ¿Cómo pensé que todos los días Y se saludo desde la Araucanía? No, mi amor, no podemos todos los días No, es posible ¡Ganazamos! ¡Ganazamos! ¡Es Leo Rey! ¡Es Leo Rey! ¡No, pero él empezó! No, se ve bien No, se ve la roja No importa, no importa Si de alguien tiene que reírse Ya, ríanse nomás, ríanse Tú te perdiste todo el fin de semana de mí Ríanse nomás Sí, oye, todo el fin de semana Se rió de mí y de mis calzas Y yo voy a salir a caminar con calzas Bueno, ¿cuál fue la lección? No hagan lo que la masa les diga que tienen que hacer Vayan en contra de la masa Porque este país está así por culpa de la masa De unos pocos que dijeron Esto es la masa Y todo se iba por la mesa Mira A la masa Es más, se encontró con un conocido rostro de televisión Y le dice José, ¿cómo se te ocurre salir con eso? Sí, es verdad ¡Imagínate! ¡Imagínate! Eso es verdad Ella iba caminando por la calle ¡Iba caminando por la calle! ¡Qué linda la Fran Valenzuela! Aprovecho para mandarle una Tremenda la Fran Valenzuela ¡Ay, la cara! La vi Montalca, extraordinaria La Fran Valenzuela ¡Ay, grande Adrián! Tremenda Oye, bueno La cosa es que Iba caminando por la calle Y viene caminando en contra de Martín Cárcamo Me la encontré acá caminando en la calle ¿A quién a Martín? A Martín Está muy flaco Está flaco Entonces viene caminando acá Y me queda mirando Y se saca los alteos Como dice Literal Oye, ¿qué te pasa? Oye José No, yo le invito como el hoyo Bueno, me quedo mirando Y me dijo Juan, casi con esas patas de lycra Le dije Perdón, salgo a caminar ¿Cuál es el problema De que uno camine con patas de lycra? Pero eso es para que te des cuenta Que realmente te ves mal Sí, es verdad Tienes todas las crepitas rodillas Puta que huella Oye, ya cortenla con el deseo En serio O sea, definitivamente Nada de lo que hay hoy día en el programa Va a ir porque se van a reír todo el rato Y no importa No, tranquila, nene La nene se ve Me lo evitan Te ve adulta con ese peinado ¿Qué quiero decir con adulta? Vieja Te lo digo suave Saludos desde San Esteban Me encanta Oye Un día la Clary Me dice Me hizo una pregunta Que no recuerdo ¿Qué pregunta fue? Yo le respondí la pregunta Me dice Ah, yo sabía que tú sabías Porque las viejas todos lo saben La clara me cago Es verdad La Paloma Fuse Pops Quería Te queremos La Pops La Pops Que va a estar invitada De Canos De Canos Pops linda, preciosa Te vamos a invitar a De Canos El público de Cris Lo quiere, lo quiere Todo el mundo la quiere ver en De Canos Oye, ya saludemos a nuestra invitada ¿No todavía? No ¿Para que no se vea nada más de ella? No, si ya viene Ya te va a marcar tiempo Y ella va a tener su tiempo ¿Para que no se vea más de mí? No, va a tener mucho tiempo Oye, quiero regalar 100 lucas ¿Por qué no regalamos 100 lucas al tiro? Ya Pita Regalemos 100 lucas Vamos a regalar 100 lucas ahora Atención que te puedo llamar a ti A ti A ti A ti Te queremos Pops linda Vamos a llamar a cualquier Mira, yo también quiero estar Dicen Pops Pops linda Qué linda A ver, podríamos chamitico en la Pops A ver, llámala A ver, Pops ¿Cómo es? Ay, chamitico Paloma Fuse Pásalo a la... Está estupenda ¿Está bien? Para que nos cuente ¿Qué está haciendo acá en Chile? Está regia la Pops Ahí está en Chile Está en Chile Vino por unos días a Chile Así que ahí queremos tenerla en Decanos también No, si vamos a tener... Oye, invita a la gente a Decanos ¿A dónde vas a ir ahora? Oye, mi primo Mira, Severino Vasconcelo Dice, ¿viste? Ahí está ¡Hola, Pops! Mira, mira, Chris ¡Qué linda! ¡Qué linda, Pops! Te presento a la nene ¿Cómo estás? ¡Hola, nene! ¡Hola, Pops! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡No te disparaste el programa! Mira, 783 conectados Estamos felices de tenerte, amiga Amiga querida Nos vamos a coordinar después por WhatsApp Pero sí, acá, bueno Tú sabes que está todo este boom Volviendo con todo Sé que estás en Chile Sé que vienen sorpresas Tú no sabes cómo te quiere la gente, Pops ¿Se acuerda mucho de ti? Hoy, qué linda Yo, de la ciudad Cuando tú nos recuerdas Te mandas feliz de regresar a Chile Y bueno, tenemos mucho que hablar Porque hay muchas sorpresas Y nada, te mando un beso Te veo Rey you, como siempre Y qué linda Qué linda, sabré de ti ¡Ay, un beso para más! ¡Dení que está hermosa también! ¡Linda! ¡Linda, gracias! Está con un look, Pops Como tú puedes ver Se han reído Toda la mañana de mí Sí, como estilo Olivia Newton Jones Oye, Pops linda Te queremos Bueno, más ratito hablábamos Y ahí nos coordinamos Para vernos Pero no sabes la felicidad Yo creo que hay mucha gente Muy contenta De que estés de vuelta en Chile Así que Nos vamos a ver ahí Durante los próximos días Te queremos Te queremos, Pops linda Besitos, besitos Qué linda Nos vemos Que estés bien Corta tú, Pops Porque no tengo idea Cómo cortar Corta tú Besitos Chau, chau Ahí está la Pops Es lo máximo Tuvimos a Pops Paloma Fusa En Chile Ven Ay, bro Estamos internacionales Bien, pero estamos en otra Estamos en otra Estamos en otra Estamos en otra Ya no sabes a quién vamos a tener También la pinta sea mala Para vos Chau Voy a regalar 100 lucas ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Que me digan al tiro ¿Quién quiere? Yo quiero Entre todos los que estén jugando En www.lasuertelahoya.cl 100 lucitas 100 lucitas Dame pita Dame Dame que quiero regalar 100 lucas al tiro Entre todos los que estén jugando Al final del programa Un millón de pesos Al final del programa Un millón de pesos Pero empezamos por todos Acuérdate que partimos antes nene Por eso son recién las 1.40 Así que la Paulita Va a tener harto ratito Para cocinar con ella Vamos ¿Tenía el teléfono? La mejor Aquí estamos Ay No lo muestre No lo muestre No, vamos a regalar La primera 100 lucas Ahí ¿Está bien? Vamos Hay un llamado Sí ¿Qué pasó? Es que no suena Aló No está sonando No, no No hace nada pita No Al agua Al agua Vamos a regalar Iban a regalar 100 lucas ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Todos Mira, Giovanna Carito Todo el mundo quiere 100 lucas ¿Quién quiere 100 lucas? Vamos a regalar Vamos a hacer dos llamados Por 100 lucas nene En www.alasuertelaolla.cl Muy bien El niquito lo va a fijar Sí, ahí lo va a fijar Ya, el niquito Ahí lo va a fijar Diego Diego tiene más pega que la cresta Después en esta vuelta Vamos Ahí está Ahora estamos llamando Ya Ahí está Ahí sí Aló Aló, buenas tardes ¿Con qué tenemos el gusto? Con Katy Katy querida Te quiero contar una cosa Estás hablando con la nene Y con el José Viñuela Y te quiero decir, Katy Que te acabas de ganar 100 mil pesos Hola, Katy No nos crees Katy, hola Katy, Katy Katy, pon mi Instagram Estamos al aire en vivo Desde mi cocina con la nene Te acabas de ganar 100 lucas Por haber jugado En alasuertelaolla.cl ¿A los tres? Sí jugué Sí jugaste ¿Sí jugaste? Y ahora te acabo de regalar 100 lucas Cállate Te estoy regalando 100 lucas ¿No? Sí Ando en el centro ¿Cuándo jugaste? ¿Cuándo jugaste? No sé Un día Ya Te quiero decir Que quedaste seleccionada Y ahora te acabamos de regalar 100 lucas Para ti Se van a comunicar Los amigos de lotería Se van a comunicar contigo Genial Ya Te queremos Katy Un abrazo grande Gracias Chau, chau Así regalamos 100 lucas No cachó Porque estaba en el centro Haciendo trámite Estaba haciendo trámite Me daba emoción a esa mujer Sí, me daba Casi lloro Estaba llena de emoción No, es que yo creo que andar en el centro Sí, sí 100 lucas se ganó la Katia Así es rápido, nene Solamente con contestar Vaya la fuerza Vaya la fuerza Nene hoy día es un día plagado de emoción Qué linda la pop Qué linda Me encantó Vamos a conversar con él La vamos a tener en Decanos Que es nuestro programa también Pero por favor, Cris La tenemos ahí ¿Cuándo van a grabar con la pop? Dependemos de la CONAF Para poder En ese sentido Estar conectado No con el día La CONAF te pega ¿Qué? 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 ¿Eso? Perdón Es que tú Lo que pasa es que A ver Nuestro director Trabaja en la CONAF Los días que no trabaja en él Y en ese sentido Porque dice que tú Te encontraste a la con culpable Trabaja con él Sí, encontraste a la con culpable Oye, encontraste a la con culpable Qué cara Eso tenemos que decirlo Ya, hablemos de eso Ya Cortito, cortito Cortito Eso es cara de raja No cara de raja Un delincuente Digámoslo abiertamente Qué mal Qué mal Y el otro Haciéndose el bombero Para tener ¿Cachayo, no? Para generar Trabajo extra Y que le pagaran más plata Increíble 137 muertos Costó esta imbecilidad De los incendios En la quinta región 137 muertos Chiquillos Así que a mí me parece Que hoy día La justicia en Chile Tiene que ser Dura Enérgica Para estos dos responsables Ojalá que se haga Harta justicia Debiera ser Por todas esas personas Que quedaron sin casa Sin seres queridos Etc Ya Eso es Los que provocaron El incendio De Paraíso De Viña del Mar Oye, mira Dice acá ¿Papito de qué? De No cachas ¿Papito de qué? Fabricaban con unos cigarros Sí, nada Con unos cigarros A pito de que están locos Nomás Hueones piteados ¿Con qué es el delito Más caro No leen Patricia Cerda Te leemos Patricia Cerda Te leemos Sí, qué mal Ojalá que sea Un gran castigo Estás con La Pincoya ¿Tienes la Pincoya? Una Unreality Ah, la Pincoya Volvió Diego Volvió la risa La que ganó No había asimilado La que ganó La que ganó el reality Sí No, segundo lugar Ah, ya Segundo lugar La Pincoya Salud a mi abuela Voy a volver al liso Podríamos invitar a la Pincoya No, definitivamente Oye, ¿podríamos invitar a la Pincoya? ¿Invitemos a la Pincoya a un Diego? ¿En serio la conocí? Sí Es divertida Yo feliz de tenerla Oye Diego Ole, ¿van a una fiesta? Ahí se vuelve a José Saludos desde Houston Estamos en una fiesta Estás con la Virginia Reginato Que son pesa Hay como 40 kilos de IFED Ah, no es mayo, creo Sí, como chancho Guapita ¿Cuánta municipalidad encima? Sí, no, no Ahí sí que hay No, espérate Esto se fue a chancho Oye Estoy a punto de llegar al municipio Y no puedo Oye, algo dijo el guido Oye, tenemos que hacer un programa en Viña Ojo, que tenemos que hacer un indescaico en Viña del Mar Reloj de flores Para allá vamos ahí Y después nos vamos a ir a almorzar a un restaurante rico en Reñaca Vamos a invitarnos El mejor restaurante que yo he ido es el que nos invitó Chris Sí Ah, en Iquique Exquisito, ¿se acuerdan? No, de verdad Se va a invitar a McDonald's No Con los vales Bueno, con lo que estamos vendiendo probablemente sí No creo que ni con McDonald's No, perdón, perdón ¿Sabes qué? ¿Te he invitado alguna vez a un McDonald's o una cosa así? Siempre que te he invitado En Iquique, maravilloso En los hoteles que fuimos Con... Ah, no Cuartos separados Cuartos separados No, si la nena es siempre dormido O contigo O con Dani O con Dani Con Dani hizo la escena de la toalla Aquella, la Serena Oye, que... De la cual Nuestra amiga se acuerda muy bien de aquello Yo creo que ya estamos en condiciones de presentar a... Oye, recuerden, vamos a regalar un palo al final del programa Un palo al final del programa Entre todos los que jueguen en www.alasuertelahoya.cl Ya Estamos en YouTube también en vivo y en directo para ti, nene Bien Diguito, toma el teléfono y nos vamos a cambiar para allá ¿Yo? Sí, nos vamos a cambiar Haz algo, Diego Nene Déjame mostrarte Bantelin Déjame mostrarte Bantelin Que te quiero mostrar lo de Bantelin que es espectacular Eh, Diguito Dígame Mira, cancha, cancha todo lo que... Por favor, muéstrate Bantelin Porque quiero decirle a la gente las bondades que tiene Bantelin Porque todo el mundo me ha preguntado por qué estoy con la... Con... Muñequera Con esta... ¿Ah? Con esta muñequera Ya, esto es Bantelin Bantelin Muéstralo acá, mira Tenemos para la rodilla Para la tobillera Es una tobillera Tenemos para la mano, obviamente, muñeca Y también zona lumbar Te quiero decir que Bantelin es usado por fisioterapeutas, por atletas Este vendaje que protege las articulaciones y los músculos Evitando el movimiento excesivo de las articulaciones Eh, también, por ejemplo, los puños superior e inferior Vienen sin costura ¿Qué significa esto? Tú lo puedes mostrar acá Eh, evitan el deslizamiento del soporte Estabilizan la estructura Es decir, yo puedo mover este dedo Pero me van a ayudar mucho a no mover todas las articulaciones Está especialmente diseñado para ser delgadito Vean ustedes Liviano, duradero y lavable ¿Ah? Es fácil, mira Te lo hago, Diego Es súper fácil de acomodar, miren Me lo voy a sacar y me lo voy a volver a poner Vean ustedes lo delgadito que es Es muy delgado, Bantelin Me gustó el lumbar Para la gente que tiene, por ejemplo, dolores en la muñeca El lumbar para los dolores de espalda En fin, ayuda y alivia un montón Te inmoviliza ciertas estructuras Para que tú no tengas que estar moviendo la muñeca Pero sí te deja libres los dedos Cosa que puedas seguir haciendo tus actividades Pero esto se sirve para el codo Sirve para el codo también Sí, señor Tenemos rodilla, tobillo, muñeca, lumbar Y también hay para codo próximamente Pero lo más importante es ¿Dónde los encuentras? Además que son delgaditos No te ponen un yeso No te inmovilizan con esta estructura gigante Así que ¿Dónde los encuentras? Bantelin, mis queridos amigos de YouTube también Bantelin Lo encuentras primero en Bantelin.cl Bantelin.cl Mostramos la cadillito Bantelin.cl Sí, señor Lo encuentras también en Farmacias Por supuesto, Farmacias Independientes Lo encuentras en Mercado Libre Pero también lo encuentras Atención, redoble de tambores A partir del primero de junio En las farmacias Cruz Verde Maravilloso Quedan cuatro días para que termine mayo A partir del primero de junio En todas las farmacias Cruz Verde Estamos hablando de más de 300 locales de Cruz Verde En todo Chile En todo Chile Bantelin Esta banda terapéutica espectacular Que permite inmovilizar articulaciones Que alivia ciertas molestias musculares Que también te inmoviliza ciertos músculos Cuando tú sientes dolores Pero que te permite seguir haciendo tus actividades Bantelin.cl Te recuerdo Mercado Libre Farmacias Independientes Y Cruz Verde A partir del primero de junio En más de 300 locales Bantelin Es parte también Desde mi cocina Con la nene Lindo Un aplauso Por favor Ahora sí Voy a trasladar yo para allá Porque quiero darle un aplauso Un aplauso Señoras y señores Con ustedes Vuelven Nueve Majestad Paula Benke ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? No estaba Andaba de parranda ¿Cómo estás Jesús? Qué linda Paula Benke Nene Póngase ahí usted el mes ¿Cómo hay estado Paulita Benke? Siempre bien Contenta Siempre bien Sí Vamos que se pone Bueno primero que todo Tenemos que decir que la Paulita Ha pasado momentos difíciles Nene Hace un tiempo ¿Cuánto tiempo ya Que se te quemó tu bodega? El 22 de febrero 22 de febrero Esto fue de inesperado De la noche a la mañana Hay gente que salió En todas las noticias Que salió envío Que reventaban cuestiones Trataban cosas Ahí lamentablemente Estaban nuestras bodegas Estaban nuestras Esa es la bodega San Francisco Bodega San Francisco Se le quemó la bodega De Benke completa Se perdió todo Chiquillos Todo lo que había de Benke Más encima con compromiso Porque entiendo que había Que llegarle a la inmobiliaria Seguir haciendo las cocinas Seguir vendiendo la public A retail Todo O sea Imagínate la decisión Fue Yo estaba arriba del avión Veníamos de vuelta Fue Bájen la página Que la página salga con error Porque como ya se quemó todo No puedo contestar al cliente Y para mí lo más importante El cliente final Baje en página Que sea con error Ahí vemos que hacemos Estamos en medio del incendio Y a la semana Más o menos Logramos tener la página arriba Porque sacamos todo Lo que teníamos Los retailers Enzaladera Todo Sacamos todo Y lo volvimos A nuestra bodega Obviamente no estamos En Bodega San Francisco Estamos en Bodega CWB ahora Pero hay una responsabilidad Me imagino ahí O no Se está investigando O sea Están investigando Yo ya hice La primera demanda Como ven que Sí Una responsabilidad De parte de Bodega San Francisco Tremendo De haber tenido Inflamables De haber tenido Líquidos combustibles O sea Hay una vida legal Hoy día Absolutamente 100% Bueno amiga querida Usted sabe que Nosotros siempre hemos sido Tu casa Para lo que usted necesite Pero además Estamos muy contentos Porque quisimos Ayudar a la Paulita Y hoy día La Paula Ya tiene Una nueva cocina En una oficina Que es muy linda Muy linda Y viene con Nuevo proyecto Debajo del brazo Cuéntenos a la gente Conquisté a un caballero Porque me quisiera Acompañar En este proyecto nuevo De ahí le voy a decir Cómo se llama No es muy conocido Pero es simpático Entonces vamos a hacer Un programa de cocina Full cocina Que se va a llamar Con esta melusco Con esta melusco Que es cuando La receta Es la receta La receta Con esta receta Me voy a lucir O sea Estamos hablando De recetas de la Paula Recetas puras Y duras De recetario De la Paula Benke De todo eso De Yuchus también Exactamente Maravilloso Que mi Ustedes saben Mi fascinación Es la cocina O sea Me raya la vida Me fascina Cocina muy bien además Tenemos que decirlo Entonces Junto con Vamos a hacer Aquel programa Que se llama Con esta melusco Que lo van a poder ver Por el Instagram Perdón Por el Youtube De Benke Por mi canal de Youtube Y también Por el Instagram Tuyo De la Paula A ver que me digan No aquí yo A lo que me digan Por lo pronto Youtube 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 Lo vamos a estar Pachando en Youtube Para que se conecten Y les vamos a estar Diciendo el día En que vamos a hacer La emisión de este programa Pero lo más importante El lanzamiento Pero hagamos Como una marcha blanca Ahora Ya Hagamos una marcha blanca Ya 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 Entonces ¿Con quién te vas a lucir? Tenías que presentar el programa Tú Todavía el programa Yo estoy aquí al lado Ay que pensaba Así me tiraste Así al agua Chiquillos Hoy día Vamos a hacer Una receta exquisita Calentita Con este día Que estaba fabulosamente Para comer algo calentito Entonces vamos a hacer Un chanchito Con champiñones Y mostaza Acompañado De un arroz verde Ya ¿Y cómo se dice al final? Que hueco Con esta melusca Y con esta melusco Bueno Me echemos la receta acá Para que la gente la vea Dieguito Vamos a mostrar acá La receta Ahí está la receta De la Paula Con esta melusco Chanchito Con champiñones Y arroz verde Esto me gusta mucho Aquí está Venga mira A ver digamos Ingredientes Un filete de cerdo Una Paulita Póste los anteojos tú Una bandeja De champiñones Laminados Un chorrito de aceite de oliva 250 ml de crema Sal Pimienta Mostaza Una taza de arroz Dos tazas de agua Y un paquete de cilantro Vamos a calentar el sartén Poner un chorrito de aceite de oliva Y sellar los medallones de cerdo Una vez que los tengamos dorados Los vamos a reservar Y en el mismo sartén Vamos a reducir los champiñones Y agregarle la crema Luego volvemos a meter Los medallones de champiñones Que tenemos reservados En el vaso de la pimer Vamos a moler el cilantro Con agua Y con eso vamos a hacer nuestro recito Y ya estamos Me encanta Me encanta Y con esta meluzco Y con esta meluzco Y con esta meluzco Yo voy a correr esto para acá Esto después igual Chris le va a agregar una edición En YouTube Para que se vea bonito Ah, me voy a disfrazar de cocina Porque con esta meluzco Con esta meluzco Por ejemplo, vamos a Mato Se lo vamos a mostrar después A las futuras marcas Qué rica la receta No, es tremenda Ay, ya me dio hambre Qué lindo que esté la Paulita Aquí de vuelta con nosotros Hablábamos con la nene Nos imaginábamos lo difícil Que ha sido Patito Esta historia Sí Me imagino Pero tú sabés cómo soy yo No, esta es un mono Es un mono golpeado nene O sea La forran y va de vuelta No, no, no Esta es resiliente Resiliencia, resiliencia A mí no me va a matar nada señores Nada Eso Muy bien Y lo que noten Es que tengo un equipo por detrás Que me ha estado Muy bien Como eso Todos los días Exacto Todo mi equipo Ahí está 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 Resiliencia Y si ellos se quedaron conmigo Es fuera Es fuera Por eso quiero decirle una cosa Lo que lo golpea la vida Chiquillos, tranquilos Ya hay tiempo para volver a levantarse siempre Y volver a comenzar Reinventarse Como lo está haciendo mi querida amiga Que además A falta de una sola receta Trajo dos Ah, sí Yo sé que le digo No sé Porque es bien curiosa Pero a todos nos queda del asado O que la canistita La prieta La longaniza Siempre Vamos a hacer un ¿Cómo es que se dice? Un pedre de prieta Un pedre de prieta Pedre de prieta Pedre de prieta Ya, entonces Vamos a poner la rosita de arroz Es que venimos como para acá Lleguito Perdón Lleguito, venga ¿Sabes qué? Yo le voy a tomar el teléfono Un ratito Ay, le voy a tomar la rosita de agua ¿Querés agua? Despierta Aquí estamos Estamos preparando esto Que el sencillito Con champiño A ver Cuenta de luzco Cuenta de luzco Cuenta de luzco Oye, conmientras la gente juega En www.alasuertedelahoya.cl Permíteme, Paolita, menos segundos Vamos al otro lado del juego Ahí está la ley del millón Vamos a Recuerden que vamos a regalar un millón de pesos Al final del programa Un millón de pesos al final del programa En www.alasuertedelahoya.cl Acá se pueden ganar el gran cuapú Mira, 500, 500 Número en esa primera vez 500 Pien, miren Vamos Jueguen, jueguen Porque regalamos un palo al final Mira 500 mil Ah, me cae una roca Vamos, vamos Que se puede Ahí está el gran papu Miren, el gran papu Si salen tres Se llevan el auto De Bruno Fritz Y además de eso Chiquillos Sigan jugando Están en forma Pero bueno, solamente por jugar, al final vamos a regalar un palo para que todo el mundo esté conectado jugando. Aquí está. Ya. Vamos, Paulita, a ver que con esta me busco. El arrocito que lo estamos arteando. Ya. Aquí. Ah, me encanta eso. Ahí está. Y por mientras, entonces vamos a meter la pibersh aquí. Ya. ¿Qué tiene ahí? Agua. Cilantro. Nada más. Cilantro nada más. Perfecto. ¡Ay! 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 Es que la tengo muy potente. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Es que lo que hace es que esto... Oye, esto... Estos deden que son power, power. Power. Todos lo hacemos power. Sí. Mira, me he hecho la Nelly y me he hecho la TZ. Eso. Esa es la TZ. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. La preparación de la Paulita. Mira, pebre de Prietas. Qué cosa más buena. Dios mío. Ya. Ahora sí. Tenemos listo entonces el agüita con cilantro. Cilantro. Perfecto. Lo vamos a meter... Aquí metí dos tazas de agua. Y aquí tengo una taza de arroz. Lo mezcláis al tiro. Se mezcla todo el tiro. Ya, ya, ya. Revolvemos, vamos a dejar que hierva, porque aunque la gente no lo crea, yo lo hago con agua fría. No lo hago con agua fría. Mira, la Isa Vergara. Con esta meluzco. ArrobaPaulaBenke y VenkePaula. Venke.Paula. Ay, preciosa. ¿Viste? La papá es salsita. Ya, salsita. Sí. Así que todavía tenés que saber correr. Tenés que correr, Teté. Ah, la sal no está acá arriba. No, sí, pues. Ese te la había olvidado. Me la había olvidado. Ya, entonces, mezclamos el arroz con el cilantro y el... Y agua con cilantro. Ah, tú le echáis sal, ¿eh? Eso. Una pizca de sal. Ay, te reír de mí. Una pizca de sal. O sea, yo soy como tonta para sal. Oye, sí. De hecho, a mí me dicen que vivo enamorada porque dicen que la gente cuando la comida le queda salada es porque está enamorada. Ah, ¿en serio? Entonces yo, honestamente, vivo enamorada. No sé de quién cresta. Pero vivo enamorada. Ah, sóplame este ojo. No, 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 no. Oye. Nooo. Ya. Oye. No, 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 no. ¿Tú qué? Yo sabía que las personas... No, porque esta es salada y no está enamorada de nadie. Le gustan todos. Bueno, pero le gustan todos. Le gustan todos y sirven todas las micros. Eso sí que es amor. A mí no me gusta nadie. ¿No te gusta nadie? No. No, no, no. Oye, ¿y entre tanto que te ha picado allá en Estados Unidos no me ha caído nada? No. No. Dí la verdad, Rosa. Déjame ya. Porque te vemos flaquita. Es mi... Mira, uno cacha el tiro cuando una mujer realmente se está preocupando. Yo te voy a decir cuando una mujer anda con un hombre. ¿Cómo cacháis? Por eso. Se hace el cambio de luz. 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 Esta mujer... Se enamoran y... ¡Ay! Sí, sí. Se encrescó para encantar al futuro alcalde. Mi hermana, mi hermana que no voy a decir lo lacha que... O sea, perdón. ¿Tu hermana? Sí. ¿Y tu hermana? Pero cada vez que se enamoran, oye, partía con el cambio de luz. Es que es verdad. Si uno se preocupa, es cierto. No, pero yo no. No, no se lo hizo porque le pincó nomás. Sí. Mira, hoy día llegué como a las 7 y media de la mañana y ya se estaba maquillando. Acicalando. Pero todos quieren. Ya, vamos ahora. ¿Qué vemos para esa rica que tenemos aquí? El chanchito. Chanchito. Porque mira como tenemos... Cuidado, lejate, force. Ahí. ¡Ay! Ahí. ¿Dámosle la fusión? ¿La fusión? Sí, para vencir la arena. Si está ahí un... Si está ahí la fusión. Oye, ¿viste que tenemos todo? ¿Ven que nosotros? Fieles hasta el final, ¿ah? ¿Viste, no? ¿Qué? Que seguimos teniendo todo Venque, que nunca cambiamos nada. ¡Claro! Ahí dime. Tenía un padre ahí dando vueltas, así como por la camina. Esa misma fusión. Mira, te fuiste el programa y nosotros seguimos fieles a ti. Tengo el mismo microondas. Yo lo sé. Todas tus cosas. Fieles a ti. Pero ya haces de vuelta y vamos a hacer un remache de niños, de cocina. Aquí estamos con Venque. Haces cosas en setes. Todo Venque. Recetas novedosas. ¿Viste? Ya. Te querimos. Te querimos, Paula Venque. Con esta pelusco, señores. Ya, con esta pelusco. Me gusta. Me gusta. Por eso me levanté las mangas, porque la verdad es que mancharse la blusa por ser con el aceite no va a poder ser. Próximamente por nuestro canal de YouTube y las plataformas de Venque. Exacto. ¿Qué estamos haciendo acá? Sellar la carne. Sellar la carne. Estos son medallones, eh? De filete de cerdo. De filete de cerdo. Ya, perfecto. Que es súper magro, es blandito. Perfecto. Súper económico con respecto a un filete de carne. Por chacate. Mira, mira, mira. Escuchen. José Lindo, si no me falla la memoria, está de cumpleaños la nene. No. No está de cumpleaños. ¿Quién dijo? Pero pasado mañana está de cumpleaños esta señora. ¿Quién dijo eso? La Isa Vergara. Pasado mañana está de cumpleaños la nene, para que traigan regalos. Vos sobre todo, eh? Tú. La Isa Vergara. La Isa Vergara se acuerda de tu cumpleaños. La Isa es lo máximo. ¿Qué hayas pasado mañana? Que tenías algún... Trabajar. No, si te vas a ir a un spa, si no me vengas. Hay concusiones. Pero no es pa' ahora. No es pa' ahora. Es pa' después. Es pa' después. ¿Y qué cosa es esa celebración del spa? ¿Quién creís, po'? ¿Quién creís? ¿Quiénes? Nosotros, po'. Nosotros, po'. No, prefiero que quería de regalo de cumpleaños. Eso sí. Un regalo material. Sí. O un día para mí en un spa. ¿Ya? Elegí un día para mí en un spa. Toda la razón. Toda la razón. Toda la razón, nene. Voy a volver a hacer lista. Demasiado merecido. La nene se va a hacer un spa. No. Dijo que se quería hacer reflexología. Uy, es lo más rico ya. Las patitas. Es que sí. Sí. Es lo mejor del mundo. Sí o no? Oh, yo me he hecho dos veces mías. Sí, gracias, Giovanna. Y espero ya lo mejor de lo más, de lo más, de lo más, de lo mejor del mundo. Bueno, la nene se merece un spa como ella se merece. Sí. Ojalá con un negro que me abanique. Bueno, eso no te lo puedo conseguir yo. Pero la Paula sí. Pero estamos... La Paula en Miami puede conseguir té. Vamos a ver qué, voy a traerte alguna cosita de hoy. Ya, ahora que el agüito ya erdió, vamos a taparle el fuego. Con esta te va a lucir, ah. Nos vamos a lucir. Con esta te va a lucir. Aquí seguimos haciendo este chanchito. Con esta meluzco próximamente por las plataformas. La idea es que se selle por todos lados. Bien selladito, bien buen tan. Ya. Ya. Saludos a la Argentina, Leandro Quillo, mira. Es un país. Es un país del José. Ah, ¿de veras, po? Sí. Sí. Sí, sí. Yo voy a decir, mi abuelo llegó a Buenos Aires, hizo una escala, tuvo media hora y nacieron todos los bebés. Por eso. No, sí. No, sí. Yo qué querís que te diga yo, alemana, alemana, alemana. Somos campeón en el mundo. Mi bisabuelo tal vez fue alemán. Escuchen este mensaje, Guido Vilches. Paula te extrañaba. Paula te extrañaba. Guido, Guido, eres un infiel, igual que tu hermana, porque cuando viene la Claudita también te extrañaba. Ah, sí. Ahora que con la Paula. Ah, ahí están todas las micros. No estoy de segundo plazo nada. Es verdad, es verdad. No estoy de segundo plazo. Defínete. Con esta un busco, dice la Isabel. Oye, dice Diego que lo extrañas a él. Perdón, Guido Vilches, ¿no lo extrañabas a él? Oye, estoy caro, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto estás cobrando? Tú sabes que sí. ¿Cuánto estás cobrando? El 15%. El 15%. Aprovecha que mami está de vacaciones. Mami está de vacaciones. Mami está de vacaciones. Nos metemos por acá. Vamos por allá. Pan y galletas. ¿Ya? ¿Qué sirven las salmas? ¿Qué sirven las salmas? ¿Qué sirven las salmas? Aquí está, si lo querés conocer. ¿Galletas salmas? ¿Qué sirven las salmas? Si. ¿Qué sirven las salmas? ¿Qué sirven las salmas? La crieta está hecha de galleta y el asado me sobró. Por ende no lo voy a perder. Te tiraste un asado allí, eh. Pero poscaro... Poscaro como no. Si venía llegando a Chilipo, ¿no? Si poscaro como no. Muy bien, ¿eh? ¿Y asadito con quién? Oye, se corta el milagro que no es santo. Sí, se me ha preguntado. En algo andai con Paula, ¿en qué? ¿Yo? Yo conocerte... Yo no sabéis cómo soy yo, más buena que pan. Me corto reto. M950E Se llama Bantelin, amiga. Estás con tendinitis, esto es lo que tienes que comprar. Te lo recomiendo. Bantelin. Lo pueden cargar a tu casa. Hay para la muñeca, para la rodilla, para la zona lumbar. Te inmovilizan las articulaciones. Te va a ayudar mucho, amiga. Bantelin, Bantelin.cl Métete ahí o desde el 1 de junio en todas las farmacias Cruz Verde también. Maravilloso. ¡Maravilloso! Abrimos la pieta. Ahí, abre. Ahí, abrimos la pieta. Porque no le vamos a poner... No quiero decir esa palabra porque el José me va a agarrar por el huevo. ¿Cómo? La piel. No le quiero poner la piel. Porque si digo cuerito, me voy a agarrar por el huevo. ¿Va a agarrar el cuerito? No, hay tanta cosa. No, tú sabes que... Esas vienen con nueces. Y estas no agarras. Ah, con esta te hay lucido. Sí, con esta melujo. Y ojo, que estamos reciclando comida que nos quedó. Perfecto. Hay que saber comer con lo mismo que tenemos. Cintia Chic Boutique. Saludos de Arica. ¿La Cintia Arica no será la misma? Ahí. Boutique Patricili. Y para cocinar hay que saber meter las manos en la masa. Sí. Yo amo las pietas, de verdad. Uy, yo también las amo. A la nene también le gusta, ¿cierto, nene? Con purificante. Encantante. Oye, ¿y ella quién es? Oye, Federica, ¿y usted quién es? Ella es la Super Ale. Sí. Super Ale nos va a acompañar con esta melujo, así que acostúbrense. Elena, ¿la Ale va a producir con esta melujo también? Claro, pues la Ale va a hacer parte de... No sé si se lo vamos a hacer. Miren, aquí tenemos el tomatito picado un cubito. Perri. Perri de pieta. Perri de pieta. Perri de pieta. ¿Y qué me perdí? Nada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la Susan Sarandon? No quiero separar matrimonios hoy día. ¡No! ¿Qué pasó? Oye, mira. Vi una cena romántica. Acá tenemos cebollita con cilantro. Enfoca la cámara mejor allá para cocinar. Ahí, cebollita con cilantro. Y le vamos a colocarle aquí. O sea, aquí ha convertido en un verdadero pebre literal. Sí, un pebre y coral. Y paltita no apó acá, ¿no? No, pues la pasta nadie es. No la tenía más. Ahora, si tenéis pasta, la tenéis madura, obvio que gustará. No la tenéis madura. Estamos reciclando. Qué cosa más buena esto, Paula. Ya, ahí es muy buena carne, tranquilo. Está ahí viendo los meadrones, ¿no? Sí, está ahí viendo los meadrones, ¿no? Qué pasó? A ver qué le pasó. A ver qué le pasó. Se anda convertillando. No. ¿Qué es esto? No sonría. No, que ella es la que es tiratalla. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la nena? Tiratalla. Ya, 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 ya. ¿Ya? Le vamos a poner un poquito. De limón. Limón. Oye, qué buen zapatito, me gustó. Ah, fantástico. Yo tengo uno más justo. Voy a aparrar la firme para acá. A mí me gusta este. Es que, mira, bueno está este. Es que uno de allá. Ahí la voy a ver un poquito del palo. Mira, la cota es cara. Nené guardiana de la bahía. Piedre con piedre. Hay una ruta. Qué señorita. No. Es un piroco porque hay una rubia que es estupenda, que es la de guardiana de la bahía. Pero no lo decía por ella. Chúpalo, va. ¡Oy! Tenía un cacito de la tablita del nené. Un poquito pimienta. ¿Pimienta? Es muy atrevida conmigo. Ahí. Matías Dávila, me tiene loco. El new look de la nene se ve rexia. Matías, no es estupenda. Olvídate del pompón, ¿qué es? Olvídate del pompón, amigo mío. Se echó un kilo de crema, digo artista. Tú me lo echaste. Ay, ¿estás con las calzas puestas, José? No, mi mamá. No, ya no con mis pantalones. No, porque de verdad, yo estaba con las patas puestas y mi mamá con la caballera. Pregunta. Estás capaz de cocinar. Mira cómo va esto. Tamás que sellado lo vamos a sacar ahora. No puedo creer que... Acá hay. Un platito. Oye, nene. ¿Quién tanto? Cualquiera para sacar la carne. Oye. O una tabla. La nene estaba mirando para el horizonte. Vamos, nene. Vamos, nene. Mueve. Mueve la peluta. Muévela. Ya, vamos a sacar ya carne de acá. Una cosa. No puedo creer que acá hay arroz. Sí. Y más encima el pedre. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? De una. Seguísima. Seguísima. Oye, ayer después del asado estaba con una amiga. Ya. Ya. Y dije, sabés que estábamos ratónica. Vamos comida para la semana. Hicimos poroto. Hicimos... Eh... Un montón de porción de todos mis motos. Poroto. Ya. 356 conectados mirando tu maravilla. Nos vamos con los champiñones, señores. Con esta meluco. Qué grande. Se viene con esta meluco. Importantísimo. Los champiñones. Donde mismo nos quedó ese... Ese... Dorado de la carne. Lo aprovechamos. Que es lo que le da el sabor. Perfecto. Recordémosle a la gente, Paulita, que estamos haciendo Pedre de Pietas ahora también. ¿Qué es? Un aprieta, un tomate grande de dos chicos. Un chorrito de aceite de oliva. Cubo de limón, sal, pimienta. No ya se vaya a cortar en cubo. Cucharita de cilantro. Y seguimos acá. Miren, miren los champiñones. Cómo se van poniendo. Bravo. Dos recetas. Esperamos el gorro de Suisi. Cristiana Langón. No, ya no la ha gustado. Yo me quedaba con el yoke ayer. Yo veo tu historia. ¿Te quedáis con el yoke? Sí, yo me quedaba con el yoke. Bueno, pero si te gustan las patas, también eches de candí con este. Me encantan las patas. ¿Cuál es el yoke? Paula. ¿Lo viste con las patas? ¿Ah? ¿Lo viste con las patas? A ver, perdón. ¿Ahora me voy a agarrar para el huevo tú? Mira, tengo mis fotos, maestro. Ya, 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 ya. Te vamos a echar las fotos. ¿Sacaste fotos también? Te vamos a hacer bullying. 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 Esperate. Y tengo que decir quién me mandó las fotos. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Ahí está. Yo no te mandé las fotos. No. Dijo que me iba a morir con quién mandó las fotos. Ah. Mira, lee quién me mandó las fotos. Ooooooooo. Mi señora, mi señora mandó las fotos para hacerme bullying. ¿Vos la foto? Para hacerme bullying. Ah, esa wea es. Ya, ojo. A ver, a ver, a ver, porque querís que te diga, po. A ver, a ver, porque se te pone caliente la cámara. No, no lo sé. Se me usa como rojo. Si, ojo. Pus la foto contacto. No, es verdad. Te veis como la muaja. Oye, estoy mamaluchona. Eso tipo de palabras no las podemos ocupar en el tema. Mamaluchona. Bueno, buen foto. Ya. perdónenme, me veo guatísimo me estaba tomando mi café de verdad que no, José a ver, a ver a ver mira la callampa con ajito que rico es el en el escenario saludos de Topagasta, Roja la gente no está en el horario la gente hay que le echarse, cuéntame hay niñitos, aquí tiene un poquito de cúrcuma un poquito de varias cosas de los niños que más les gusten acuérdense que aquí nada es cosa que ve linda la cotezcara, te ve rejejo José Loreto Águila gracias mi amor no, esto es crema crema, que raro puede echar crema ahí directo calentito y todo claro, porque ahora la crema se nos va a hacer más líquida mira la gente se prende con la cocina a la gente se prende con la cocina gracias Cotecita que rico lo que vamos a hacer vamos a devolver todo nuestro chanchito ahí después voy a emplatar claro, tengo que esperar el arroz con esta melusco con esta melusco y ahora lo vamos a dejar a fuego bajo tranquilo eso Paula, ven que te pasa se puede reemplazar el cerdo? lo extrañas demasiado lo puedes hacer con carne con lo que tengas da lo mismo pollitos pero la combinación es la misma exacto maravilloso y acá que es lo que le quería poner yo un toquecito de que donde le dejé acá un toquecito de mostaza ¿de mostaza? y la mostaza además tu sabes que es de los alimentos que no engordan nada tú sabes que una de las cosas que yo hago siempre que a mi me gustan harto los aperitivos y esas cosas me hago un... cocináis bien ¿sabes que eres un buen partido vos? deberíamos hacer un pelado ¿te han dicho que eres un buen partido? eh no nunca traen de... ay no me dicen nada solamente me dicen anda a cocinar anda a cocinar miércale no mi guatón chico yo creo que es el que más me celebra no eres un tremendo partita que rico tener una mujer que cocine bueno yo reconocer que mi señora cocina muy bien también si pero no cocina súper bien pero sabes que a mi me conquistan por la guata paula es que es rico el tema de la cocina mira el arrocito que hermosa tu cocina y que vamos a hacer por mientras quiero que prueben esto que voy a hacer ahora con el pebre de Prieta quiero que lo prueben pruebe de Prieta ¿quien lo quiere probar? yo quiero probarlo yo lo probaría feliz pero me tengo que ir a sacar mi... no con ese olor no podí ¿qué olor? voy ¿qué tenéis que ir a sacar? ¿una mola? no mi... ando con mi frenillo invisible ah tenéis que ir al dentista con olor ahí a cebolla no hola ¿como está? ¿como está la prieta de pebre? de... de Prieta la... al pebre de Prieta señor ¿está bueno? ah jajaja jajaja oye nadie quiere el... jajaja jajaja no como embutido la nene come a la nene le canta jajaja ¿a dónde la viste? jajaja 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 www.alasuertelahoya.cl Le regalamos un palo ahora, ahora, 15 minutos. Cariño, te lo extrañé muchísimo en Los Ángeles, Teresa Medinaca. José, te veo con las cárcel y me devuelvo. Te amo Angie, linda. Yo jugué en La Suerte de la Hoya, la Negra Gourmet, ¿viste? Está jugando todo el mundo y tal. Un millón al final del programa ahí se la hizo ver cara. Oye, ¿esto que quedó? Sí, para poner esta. Paula, qué rico. Oye, es súper choro, súper novedoso. Con esta sí que me luzco. Con esta sí que me luzco. Sí, porque ¿sabes qué? Es novedoso. Iba a decir, con esta te luzco. También, la que venga. Este, mira, aquí vamos a poner unas galletitas. Qué rico. Para la audiencia. Maravilloso. Y con este sorprenden, porque es un plato que es muy poco conocido. Jugosito. No, está increíble. Con proteínas. Y es distinto que tú llegas a una casa y nada. Yo, de verdad, es raro que te digas que tengo un pebre de Prieta. Sí. Me cuesta exquisito. Sí, es súper choro. A mí me gustan las cosas novedosas. Y además, lo que más me gusta es no perder comida. ¿Cachai? O sea, reinventar un plato. ¿Y esa receta tuya o sacarte de algún lado? Está muy rico, está muy bueno. Es una fusión, ¿me entiendes? Una fusión, ya. Me tocó una vez que me invitaran a una casa. Estábamos haciendo el juego así como de la Divina Comida. Bien. Y nos recibieron con este pedre de Prieta. Y yo dije, wow. Qué presentación. Y ahí lo cambié un poco. Vamos a limpiar acá. ¿De cuándo volviste solo por hoy, José? No, Jacqueline. Vamos a estar todos los lunes con la Nene. Ahí lo tienen. Todos los lunes, salvo los feriados, estamos con la Nene. Aquí está. Vean. ¿Quieres atacar, mi querido compadre? Ataque. Ataque. ¡Ataque usted! Ya que el programa volvió los lunes. La gente lo ha echado de menos. Me lo acabo. Este escenario es muy hecha de miedo. Y Berta, a ti, también. Mira, mira cómo está esa roncita. Qué cosa mala. Le falta un poquitito. Con esta meluco. Con esta meluco. Con esta meluco. Con esta. Y con cosas súper sencillas, ¿cachai? Le queda un poquitito y ya. Un poquitito. No le queda nada, la paura ven, ¿qué? Para poder montar. Ay, qué maravilla. Le tengo un hambre pero mental. Ay, que yo que además estoy haciendo ayuno también. Sí, estoy haciendo ayuno. Igual. Bueno, quiero contarles una cosa. La gente pregunta cómo se puede jugar. Miren. Ustedes se meten acá. www.alasuertelabella.cl Pones tu nombre. Te inscribes. Pones tu nombre. Tu root. Tu contraseña. Inscribes una tarjetita. Y desde 500 pesos ya puedes jugar. Ahora, en 13 minutos más, regalamos un palo. Un palo entre todos los que jueguen. Nosotros podemos jugar acá, mira. Ven. Acá te puede ganar el gran papu. Con las tres coincidencias del auto. Ahí me salió una roca. Pero con las tres coincidencias del auto. Te ganas el auto. El gran papu. Y te puede ganar. Mira, ahí te sale uno. Te puede ganar premios hasta por... ¡Aaah! ¡Pu! Perdí. Pero no importa. Yo realmente quiero hacer eso. Pero jueguen, jueguen, jueguen. Solamente por el hecho de jugar ya está seleccionado para poder ganarte el millón de pesos al final del programa. Millón de pesos al final del programa. Paulita Linda. Yo quiero, yo quiero. Esto está quedando maravilloso. Vamos a empezar el tema de... Vean acá. Vamos a empezar el tema de... Qué cosa más buena. Mira mi chiquillo. Hebre de Prieta, eh. Qué hermoso ver a una cuica simpática. Tú también eres simpática rota. ¡Gracias! ¡Qué rota madre! ¡Qué rota madre! ¡Qué rota madre! Una vez me dijeron que era una cuica recalcitrante. ¿Qué es esto? Tuve que buscar la palabra recalcitrante. ¿Qué significa recalcitrante? ¿Eh? Como asquerosa. ¿En serio? ¿Sí? ¡Ay, qué mala onda! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! No, recalcitrante. Pesada un huevo. Oye, no, te quiero creírme. ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! ¡Mira lo que ven, señor! ¡Ah, me dicen que viene Chanchito! ¡Chanchito! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! Encuentro que el Chanchito le está quedando... ¡Salvaje! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo va quedando! ¡Miren! ¡Hola, carajo! ¡Está Chanchinario! ¡Está rico! ¡Ebre con piedra! Estefi, 2705, está de cumpleaños. Le mandamos un besito grande, Estefi. ¡Besote! ¡Juega porque te puede ganar un palo! Anda de suerte. ¡Es tu día! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Es tu día! ¡Quiero ver ese arroz! ¡Quiero ver ese arroz, Paula! Porque tú eres fanático del arroz. Sí. ¡José Francisco! ¡José Francisco! No, no quiero pano tanta cámara encima. ¡José Francisco! ¡José Francisco! ¡Aún es mi momento! ¡Qué grande! ¡Besame! ¡Mira, mira! ¡Oh Dios! ¡Vamos a poner nuestro arrocito! ¡Gracias risotto! ¡Gracias risotto! Así que se ilusió mi idea con esta melufa. ¡Mierda! ¡Ay señor! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Qué cosa más! ¡Cada uno en plata como quiere! ¡Yo simplemente estoy dando ideas! ¡Yo voy a poner acá! ¡Los champiñoncitos abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Ves? ¡No, no, no! No te metas, por favor. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando ya? ¡Acércate con signos! ¡Acércate con signos! ¡Sí, es verdad! ¡Ole! ¡Yo también! ¡No me incluyeron! ¡Esa presentación está quedando increíble! ¡Bestial! ¡No, bestial! ¡Caballa! ¡Salvaje! ¡Brutal! ¡Salvaje! ¡Atómica! Voy a meterle manito para que te... La gente dice que te ves muy bien. Sobre todo cuando fuiste ahí al sartén, la gente dice que te ves muy bien. Solo me quieren ver la cara. Que estás estupenda. No, sí, la otra cara. La otra cara en la moneda. La otra cara en la moneda. No, no, no. ¡Ahí, señores! ¡Estás caballa! ¡Mira! ¡Dos celulares! ¡Mira! ¡Dos celulares, ah! Le ha ido bien a esta cara. ¡Ahí! ¡Muy bien! Vamos a limpiar. ¡Ya están, señores! ¡No lo puedo creer! ¡Señoras y señores! ¡Hoy! ¡Con esta! ¡MELUSCO! ¡Ahí está! ¡Vean qué cosa más! Miren, por favor, el punto en que quedó el chanchito. No estaba, pero... ¡FANTASTICO! ¡Qué maravilla! De media hora. Con sol. Fíjese, lo que más me devoló fue el arroz. ¿No sé esto? ¿Quién va a probar? ¡Una maravilla! ¡Yo! ¿Quién querés, por favor? ¿Quién querés? Yo soy el catador. El catador, exacto. El catador oficial que me dijo hace una semana que ya no comía carbohidratos. No, pero voy a comer carne. No, va a comer la mezcla. No, voy a comer todo. Tienes que comer todo, viejo. Mira, voy a comer todo. Paula, ¿no te... ¿De verdad no te tentáis? Sí, sí, lo voy a comer. ¡Ah, voy a comer! ¡Ay! ¡Ay, se lo van a ver! ¡Uuuh! ¡Ay, Andy! ¡Dos en un día! ¡Dos en un día! ¡Dos en un día! ¡Ya, sí! Ya no se puede hacer... ¡Ay, Andy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya te voy a comer la boca! ¡No le voy a comer! ¡Ay, diversidad, por favor! ¡Diversidad, diversidad! ¡Diversidad, diversidad! ¡Vamos! Tú eres del medio. No, no, no. Porque tú eres la Paulita. Mira, respuesta después de la tragedia. ¡La amo! ¡Mira qué bonito lo que te dicen! ¡Ay, qué! ¡Organi! ¡Organi! ¡Ay! ¡Ya, ya sé qué es esto! ¡Organicanita! ¡Sí! 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 Un aceite de oliva fantástico. ¡A lo mejor del mundo! ¡A lo mejor del mundo! ¡Se ve rico eso! ¡Mira todo el mundo! ¡No! ¡Está espectacular! ¡Está increíble! ¡Está bueno! ¡En serio! ¡Yo voy a probar! ¡En serio! ¡Vamos a regalar un palo en 8 minutos más! ¡Ay, qué entregue! ¡Regalamos un millón de pesos entre todos los que estén jugando en www.lasuertelaboya.cl! ¡Jueguen! 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 ¡Que vamos a regalar un millón de pesos ahora! ¡Ya! ¡Beso a la Paulita Piscicita! ¡Me toca a mí! ¡Ahora, Reg! ¡Mis amores! ¡Saludos desde Cauquienes! ¡José Poblitares, hermosa! ¡Ana Zarrío! ¡Mira la Nené! ¡Está ahí dándole! ¡¿A quién le está dando almuerzo?! ¡A la Clarita! ¡A la Clarita! ¡Nené! ¿Queréis probar? ¡Un poquito más! ¡Nené, quesitito! ¡Es que está buenísimo! ¡Aprovecha! ¡Pruéba por mí! ¡Pruéba por mí! ¡Con esta, melujo! ¡Eso sé que sí! ¡Mira Nené! ¡No, Nené! ¡Que te molía! ¡No, te molía! ¿Quién te hicieron la boca? ¡Yo! ¡Yo! ¡No, eso está increíble! ¡Ya! ¡Nené! ¡Visto bueno! ¿Qué tal? ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Una locura de sabores! ¡Una locura de sabores! ¡Muy bueno! ¿Tú quieres probar? Yo creo que me de la tía Venkia ¡Ah! ¡Quieres que le de la boca! ¿De qué quiere Nené? ¡Vamos a tener anato roja! ¡Un tenedor! ¡Ahí va con un tenedor! ¡Todos tienen su tenedor! ¡Oye! ¡Me sinca que te voy a comer de ahí abajo! Vamos a poner anato roja ¿Ya? ¡Ponga la música de anato roja! ¿Quiere con de todo? ¡Ya! ¡Con de todo! ¡Segundo, quito! ¡Mira qué cosa más buena! ¡Ah! ¡Diego no comió! ¡Ah! ¡Diego no comió! ¡Es un taquisito! ¡Es un taquisito Nené! ¡No come prieta! ¡Que no se caiga ni un pasajero! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué cosa más linda! ¡Ay qué lindo! ¿Te gustó? ¡Está increíble! ¡Está maravilloso! ¿Y eso que tú estáis... ¿No queréis probar solamente carnecita con su piñal? ¡Que no puedo por esto! ¡No! ¡Me tengo que sacar todo! ¡La boca! ¡No queremos ver eso! ¡La placa! ¡Me tengo que sacar la placa! ¡No! ¡Está maravilloso! ¡Está maravilloso! ¡Está maravilloso! ¡Oye! ¡Démosle un tremendo aplauso a la Paula Benke! ¡Con esta melusco! ¡Con esta melusco! ¡Con esta melusco! ¡Y se lució! ¡Pero de una manera increíble! ¡Sí! ¡Ahora voy para ser yo! ¡Dejo de hacer la cocinera! Ya le vamos a estar contando a la gente, Paulita ¿Qué día va a ir con esta melusco? Por todas las plataformas Youtube, Benke, Youtube... Según yo tengo entendido que puede haber un cambio en eso tenía entendido que eran los días lunes a las 9 y media de la noche ¿Lunes a las 9? Eso me había dicho un señor que se llama... ¿Cómo es que se llama? José Miguel... José Miguel... Lunes 21 horas ¿Lunes 21 horas? ¿Lunes 21 horas? ¿Quieres ir los lunes a las 21 horas? ¿Usted lo diga? ¡Listo! La dejamos a los lunes... ¿Qué dice ahí? Perdón... Él es el productor ejecutivo del canal ¿Los lunes a las 21? ¿Sí? Con el mismo plato Con el mismo plato ¡Jajaja! ¡Está muy bueno! Lunes 21 horas Con esta melusco Pero les vamos a estar avisando ¿Cuándo partimos? Sí, pues... Sí, pues... Eso es importante Hoy día tenemos... ¡Vartos funciones! ¡Jajaja! ¡Se puede ir bien! ¡Se puede ir bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metámosle! ¡Metámosle, chicos! ¡Ya! ¿Y este productor que tienes tú? ¿Qué querés que te diga? No... No... ¿Para qué tenés que decir esas cosas? ¡Pesado! No... Él sabe cómo cocina Porque él hace los videos de Venke también Está ultra hiper mega pagado ¡Pagado! ¡Señor! Sí... Porque usted es parte del staff de Venke Sí... Sí... Aquí estamos todos en familia Él hace los videos de Venke El único... Que no está pagado Es este señor Aquí soy yo Y que estamos esperando de los sándwich También que nos llegue el cheque ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! Por favor Te cuento algo y el tío Que me pasó con Chris y la Ale ¡Uy! Ya tiene historia Hicimos una receta una vez Porque venke Ya... Yo me puse un vestido bien moronito Con unas botas Que se yo Y el tema es que nos salió muy largo Entonces había que hacerle distintos cortes Y hacer distintas recetas Ya... Ya... Entonces Chris me dice Pero como dos recetas pases Hicimos los cortes Y no... Ya subió yo como 5 kilos Y el vestido ya... Partí la receta flaca Y ya terminé mi sal ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te lo juro que soy Y dice... ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Vaya Ibe! ¡Miercale! ¡Muy delgado Cristian! ¡Consano! ¿Vale? Si... Bueno, vamos a ver... ¡Atención! Quedan 4 minutos Ahora sí, Diego Le paso el celular a usted Porque vamos a regalar un millón de pesos Vamos, nenequería Venga, para que regalemos un palo Vamos a regalar un palo Vamos a regalar un palo Vamos a regalar un palo Entre toda la gente que haya jugado ¡Ay Diego! ¡El triple doce! ¡Tú hermano! ¡Qué hermano! ¡Hace raro! Hoy día anda raro Andai como... Quedan 2 minutos pa que juegue la gente Quedan 2 minutos pa que juegue Quedan 2 minutos pa que juegue No se anda con el chicle cambiado ¿Cómo no? ¿O no? No, pero es súper raro Le dijo a la Paula a él que creo que me di en la boquita ¿Una boquita? Sí, una cosa así Bueno, jueguen en www.alasuertelahoya.cl Tenemos un millón de... Tres minutos pa regalar Tenemos www.alasuertelahoya.cl Tienes que pinchar a la suerte de la olla También tenemos el gato con Lucas Y también tenemos el gran papu Tenemos 3 juegos que son de nosotros con lotería Donde la gente que juegue obviamente puede ganar Hoy, solamente por el hecho de estar jugando Te puedes llevar un millón de pesos en el mes ¿Ya? ¿Quieres jugar a la suerte de la olla? ¿Hace cuánto nos jugamos? Hace rato que nos jugamos Mira, ahí uno le pone jugar Pones tu ruto, tu contraseña Pita 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 Así que súper bien ¡Ya! ¿Cómo estamos Pichita? Bien Queremos regalar el millón de pesos Entre todos los que estés conectados Se va a un millón de pesos ahora Aprovechen de jugar, jugar, jugar A lasuertelahoya.cl Ya cocinamos con la Paula Benke Se viene con un nuevo programa Con esta melusco Y ahora les vamos a estar contando Cuando sale al aire ¿Qué harías con un millón? ¡No están peleando! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Se mueve sola! ¡Se mueve todo tu cuerpo! ¡Se mueve todo tu cuerpo, Pita! ¿Qué es eso? ¡Pita, Pita! ¡Ah, para que puedan jugar! ¡Ah! Hay que arreglar Con un millón Con un millón ¿Qué harías tú con un palo ahora? Ahorrarlo para mi casa Ahorrar la casa ¿Tú querías con un palo, Paula? ¿Ahora? Sí Me iría a ponerle al estar con la nene ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! Pregúnteme usted ¿Qué harías tú, Josecito? Pregúnteme ¿Qué harías tú, Josecito? ¿Qué harías tú, Josecito? ¿Con un palo? ¡Ocuparlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sabía qué hacer esto ¡Usarlo, weón! ¡Usarlo! Por favor Oye, pero es que todos usaríamos el palo Sí, porque tú también lo usarías Tú sí que lo usarías Y más de un palo también Más de un palo Pero hoy día se pueden ganar un palo Sí que voy a usar dos alguna vez ¡Ay! ¡Ella! ¡La lotería! Sí, pero por supuesto ¿Por qué en nada? Oye, con dos palos ¿Con dos palos? ¿Tú con dos palos? ¿Qué así es con dos palos? Me voy a viña ¿A viña? Sí, me voy a viña con dos palos ¿A viña? Sí Sí, me voy a estar en fin de saberlo tranquila, po Yo tengo dos palos De más me da No, de más Bueno Yo con uno Sería feliz pausar Con uno Pero tú también te lo puedes ganar En www.lasuertelaolla.cl ¡Llega en dos minutos! ¡Ya no queda nada! ¡Un minuto! ¡Pita! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Pita! ¡Vamos, Pita! ¡Vamos, Pita! ¡Redoble de tambores! ¡Ahora sí! ¡Ya, Pita! ¡Ahora podemos jugar! ¡Ya, a ver! ¡Vamos! Mira, vamos a jugar a la suerte de la olla Que no jugamos hace tiempo, nene Mira, este no lo jugamos hace rato, mira ¡Muy bien! ¡Aaah! A mí me gusta Cruzado ¡500! ¡Ah, Diego también! ¡Sí! ¡Yo no he dicho nada! ¿Cómo así tú? ¡Alto ya me dijiste que juega ahí Cruzado! ¡Aaah! ¡Sigamos para el otro lado! ¡No importa! Este lo pueden jugar Este fue nuestro primer juego ¡Diez palos! Mira, dice Yo lo pongo en mi cuenta para el ahorro de la vivienda ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien destinado! ¡Mi amor! ¡Salúdame! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Quería que perdiera! ¡No! ¡Quería que perdiera! ¡Dale, hermano! ¡Dale, nene! ¡Vamos, chiquillos! ¡Dale tú! ¡Vamos a partir con el uno! ¡Muy bien! ¡Diez mil! ¡El cinco! ¡Estamos jugando Cruzado! ¡El cinco! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡Espera, espera! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué el ocho no se sube? El ocho se queda pegado ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Diez mil! ¡Dale, nene! ¡Dale, nene! ¡Haremos los diez lucas! ¡Oh! ¡Nos vemos a la vez! ¡Mira! ¡Ahí están los diez mil! ¡Está así! ¡Sí! ¡Eran diez lucas! ¡Igual rico! ¡Vamos Pitita! ¡Que queremos regalar el millón de pesos Pitita! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Jugamos una vez más! ¡Jugamos una vez más! ¡Los últimos segundos para que la gente juegue! En www.alasuertelahoya.cl ¡Vos se saluda al hospital de San Juan de Dios! ¡San Juan de Dios! ¡Mucho cariño para ustedes! ¡Junto a Bantelina! ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Vamos, nene! ¡Salud! ¡Oh! ¡Ya Pitita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a regalar un millón de pesos! ¡Redobles tambores! ¡Redobles! ¡Redobles! En www.alasuertelahoya.cl ¡Vamos! ¡Vamos a vernos! ¡Tanquila! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Con quién tenemos el gusto! ¡Señor! ¡Le cuento! ¡Habla con José Miguel Viñuela! ¡Estoy haciendo un live en mi casa desde mi cocina con la nene! ¡Hola! ¡Estoy con la nene aquí al lado! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡No! 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 ¡No corte! ¡No corte! ¡No corte! ¡No corte! Porque le tengo una excelente noticia A usted juzgó en www.alasuertelahoya.cl ¿Cierto? ¡Ah, sí! Ya, le quiero decir... Dígame su nombre. Solamente su nombre. Pesame en Instagram. Pablo, te acabas de ganar... ¡Un Millón de Pesos! ¡Un Millón de Pesos! Métete a mi Instagram, te están transmitiendo en vivo, amigo. Ya, sí, pero en el foto del que es найти esto es en el celular es anchuto. ¡Ah! No lo voy a tener por el celular. Ya. Pero tranquilo. Te acabas de ganar un millón de pesos, Pablito. Te van a llamar de Lotería perquè jugaste fucha y seleccionada Así que Pablo, te mando un abrazo. Puedes revisar mi programa ahora que va a quedar alojado en mi Instagram si quieres revisar el que te llamamos. Pero Pablo, dinos algo. Pablo, ¿cómo te sentís con el palo, viejo? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que hay que hacer con el millón de pesos? ¿Qué hay que hacer? Guardarlo, lo que tú hiciste antes. ¡Ah, muy bien! Lo que es el destino. Mira, que nos quería cortar. Pablito, nos cortáis y cagamos. Oye, nos cortáis y cagamos, Juan. Tenemos que llamar a otra persona, imagínate. Te creo, pero tú sabes cómo es hoy en día. Sí, no, es que está bien. No, no, por eso. Lo más importante, no te pedimos ningún dato, simplemente te decimos que ganaste. Y eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Está con raíz del juego que jugaste? Es que jugué varios. Jugaste varios. Puedes haber jugado el Gran Papu. Con el Kino, jugué con la Carolina. ¡Ah! Ya, excelente, amigo. Para la próxima juegue. Ya, está bien, está súper bien. Te mandamos un abrazo grande. Felicidades, te ganaste un millón de pesos. Abrazo. De nuevo, amigo. Chao, chao. ¿Qué me decís? Un palito, chiquita. Qué bueno. No venía a ver. No sabía, no sabía. No sabía. Oye, bueno. Estamos muy felices, Paulita. A despídense. Qué lindo que hayas venido, tía. Programa, gracias por la invitación. No, al contrario. Te echamos mucho, mucho de menos. Eso no, a ti también. Muy entretenido. Te echamos de menos. Bueno, que no sea la primera. Que no sea la última. Ni la última. Exacto. Cuando ustedes me digan, siempre. Te echamos de menos, te queremos. Y sabemos que además eres una mujer resiliente, que sabe levantarse de muchas cosas. Así que, felicidades. Ven que sigue. Ven que sigue, obviamente, a través de este programa también. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro. Así que, métanse, sigan ahí. Ven que es L, que seguimos ya levantándonos, empezando a retomar. Los calefactores, que también fueron un hit de venta de nuevo. 60% de cuentos vi también. Sí, ya quedan pocos. Ya, y para el cyber. Aprovechemos que viene el cyber. ¿Qué hay que hacer para el cyber? Ya partimos con nuestro cyber. Ya partieron. Ya partimos con el cyber. Partimos con nuestro cyber hasta un 60% de descuento. Los calefactores, chiquillos, apúrense que quedan muy pocos. No, no pasan de esta semana. No creo que lleguen al cyber. Son calefactores eléctricos. Sí. Que son Wi-Fi, que los podís, cuando los metís todos en el mismo sistema, entonces tenís como una calefacción central, pero eléctrica. Súper, hiper seguras. Usan máximo mil, o sea, usan mil watts de menos que un secador. Ya, perfecto. Nada, 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 nada. No quema, o sea, claro, si lo tocáis, va a estar caliente. Pero ningún niño se va a quemar, nada. Perfecto. Polita querida, bueno, me encanta. Ven que CL, métanse ahí a la página. Ven que sigue más vivo que nunca. Y esperamos darles noticias cuando estrenamos ya el programa nuevo. ¿Le parece? Exacto. Con esta menuzco. Tené querida, tremenda. Nos vemos el próximo lunes en Desde mi Cocina. Un mejor darle por el encuentro de lunes. Chao, chao. Adiós. Chao. 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 Chao.